el cliente asustado asustado bueno veamos el caso aquí del handy que puede ser mire pues en el equipo el maestro mire lo que tiene que adentro diga que no es mucho lo que tiene pero si está sucio entonces que esto necesita una limpieza mire no le da cosa a ver que su carro ande así bueno entonces mire pues le voy a la explicación acá suéltela y aquí el cliente viene con nosotros porque el carro le está temblando dice que después que le pusieron los soportes el carro empezó a temblar más bueno estamos revisando los soportes son del agro son yo siempre recomiendo soporte original o poner de napa que son más mejores bueno primer paso cuando usted ve que su vehículo le está tembloroso mire la aguja de la revolución si está demasiado baja entonces por lo que te está temblando le das un poquito gasolina se va a normalizar entonces en ocasiones es el cuerpo de aceleración que está demasiado sucio hay que hacerle una limpieza y que se le da programación 2 en este caso dice el cliente que ya le cambiaron las bujías para maestros mire pues sí que lo que es lo que nosotros hemos encontrado acá mire por eso fíjense siempre mire por eso dicen los mecánicos mañosos sinvergüenzan los ahí generalizan pero no somos todos así unos dicen hay que toño es mañoso va pero la gente se da cuenta aquí como trabajamos nosotros entonces mire pues que lo que es de aquí creen ustedes que todas las bujías están nuevas esta marca no la recomiendo yo mucho yo uso más en este vehículo bueno entonces vean ustedes acá una voz una tenso 2 enrique mire acá color amarillo estas dos miren ahora vean la miren la diferencia de la bujía miren este diferente de acá mire esta y mire esta el cliente dice que pagó por cambiar las bujías que piensan ustedes